Gracias por ver el video 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 ¿Qué has hecho? Sonia, por pelear a tu cuñadita Sonia, por pelear a tu cuñadita Sonia Sonia, por pelear a tu cuñadita 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 Hicitamos los fotos con cirujas y danas Est Во, este coñadita Con la terrena ¡Sí! ¡Dora! Nosotros vamos a la espacita. A la vuelta, porque está destruida. ¿Y vos no vas a ir a votar? ¿Vos sabés quién es él? Yo... No, es la verdad. No, justo tengo un evento en Buenos Aires. Y tendría que ir, pero todavía no estamos viendo. Pasa que, viste, me pide de todos lados. Este fin de semana, un viaje que me hago para despejarme un poco del trabajo. Y el otro, tengo un evento en Buenos Aires. El otro tengo una fiesta, que bueno, me voy a poner divino, como siempre. Y así, y así todo el día. ¿Qué te va a vestir? Todo el día. ¿Qué diseñador te hago? Y todavía no sé. Benito Cámara. Todavía no sé. Benito Fernández y Benito Cámara. No, pero estamos viendo, estamos viendo. ¿Algún trajecito que haya quedado de Jorgito? Que... Ay, pobre. ¿Qué? No, no, no. Yo siempre lo quise. Dicema siempre nos apoyó. Este... La farándula. ¿Qué? ¿Qué? Farándulero, por ejemplo. De profesión eventero. Claro. Yo... Él me paga por estar, porque es la verdad. Yo, ganas de hablar, voy... Eso quisiera. La verdad. Me paga igual. Me paga, me ha dicho. Vení igual. Me paga. Los Rolón. Me dice, venite y... Vos, a mí me parecís que vos tenías que hacer ese trabajo. Ese trabajo, sí. Y bueno, hay mujeres que me alquilan a mí por estar con ella. Venite, venite, no sé, estoy desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Y bueno, de novio, el mejor esposo del mundo. Es lo que nos tocó, es lo que nos tocó. Con la función de las personas. Para el gimnasio... Dada del gimnasio. Venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 no venga. Venga, vení. Venga, venga. Venga, vení. Venga, vení. No marcha, avanza, por ahí. Venga, venga. Venga, venga, venga. Miguo, venga... Yo, marcha, avanza... Así... Me tengo que planchar la camisa encima ahora y no sé cómo planchar vos. Ay, mirá si acá hay venida. Sí, pero no sé, no sé, no sé, está arrugada. Están las venidas. Está arrugada. Vos te ponés como loco. ¡Genio! Esperá que vengan las venidas. ¡Genio! ¿Has sacado una fuñita? Sí, se prepara el coche acá. Así comemos coca. No, ¿eh? El examen no querés ponerte ahí. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Che, mami, tenés un chiquillo que trabaja ahí. ¿Listo? ¡Vamos! 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 Esperá que se cae. ¡Dejála ahí! ¡Vamos! ¡Jála ahí! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Vamos a la mesa! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Gracias! ¡Bien, chao! ¡Bien, chao! ¡Bien, bien! ¿Cuánto cumplió abuela? ¡66! ¡Bien, la madre! ¡Está grabando! ¡66! ¡Mamá! 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 ¡Sofi, mira para acá! ¡Ahí está! ¡Pará, para, para! ¡Oh, escuchaba música! ¡Elite puso música! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mamá! 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 ¡Acá la cámara! ¡Sofía! ¡Eugenio, mira! ¡Y otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No yo estoy mandando un mensaje. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ay está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. 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 No, no, no.